Parece una función muy completa porque vienen, sobre todo los chicos de peso mosca van a hacer las mejores peleas de la noche porque tienen mucha clase, los cuatro que se van a enfrentar, pero la cartelera está muy bien confeccionada. Es importante promover a estos jóvenes para que salgan las nuevas figuras, ¿no? De nuevo, de nuevo. Nacho, ¿quién cree que dé más espectáculo? ¿La pequeña Lulú o el Rocky Juárez? ¿Qué es de lo que se presenta? Yo creo que es la pequeña Lulú. Tiene buen estilo, tiene buenas continuaciones de golpes. Técnicamente es mejor. A pesar de la edad, el tema de Rocky Hernández, ¿cómo lo ve? Es un chavo que está invito, sin embargo, el argentino viene por todo y se ve bien trabajando. Sí, pero yo creo que Rocky pega lo suficientemente sólido para que lo levanten la mano. Don Nacho, del tema del morbo, de la pelea de Golovkin contra Canelo, ¿qué opina? ¿Cómo la ve? Bueno, todo el mundo se mecha encima porque yo pienso que Golovkin tiene la pegada y el estilo para poderle ganar el Canelo. Yo estuve mucho tiempo en Rusia y conozco el estilo de los soviéticos, kazajos y todos los orientales o chinos que están metidos ahí, que son muy buenos peleadores. Y tienen un estilo raro que en el latino no se adapta muy bien. Yo creo que al final de cuentas la gente ve al Canelo que luce mucho, que se ve bien. Como mexicano me gustaría que ganara porque el boxeo americano se va para arriba, pero yo creo que el kazajos tiene más posibilidad de ganar. Don Nacho, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar de Mayweather y McGregor? No, no quisiera opinar porque yo quiero mucho el boxeo, he vivido el boxeo, he tenido 27 campeones del mundo y respeto mucho mi trabajo. No me pareció, es un insulto para el boxeo profesional. Don Nacho, recomiendo lo del Canelo, ¿qué tendría que hacer Saúl para poder aspirar a ganarle Golovkin? Yo creo que aparte de boxear bien, encomendarse a Llanes. ¿No le ve posibilidad? Yo creo que sí, cualquiera tiene posibilidad de ser un buen peleador, pero yo creo que el kazajos nos aventaja en técnica, en pegada y tiene mejor esquina. ¿Hay algún boxeador mexicano que podría enfrentarse a Golovkin? Yo creo que por ahora no.